Estamos aquí, mi gente, buenos días. Mateo, ¿por dónde vas? A pintar una casa. ¿A qué? A pintar una casa. ¿A dónde? A uno mandarle publicación. Southbury. Southbury, ok. Por fuera, que quede bonita, ¿está bien? Está bien. Mi gente, mi gente, está por aquí. ¿Cuándo ustedes van? Sí, no lo puedo decir. ¿A dónde tú vas, Armando? A trabajar, hermano. ¿A dónde? ¿Ah? Por ahí, a pintar una casa, a terminarla. ¿Sí? ¿Y tú, de franquita, me tú vas? A pintar, todo. ¿También? ¿Tú eres pintor ahora? Sí. ¿Tú haces de todo? De todo. Ah, poño, tan bueno ese. ¿Estamos ready? Estamos ready. ¿Vamos allá? A trabajar. ¿Vaya tú vas, a trabajar? Claro. ¿Vaya tú vas, primo? ¿Vaya tú vas? ¿Para dónde usted va? ¿A seguirlo a él? Claro. ¿Van a sacar tierra? A mí para él. Ok. Mi gente, es lo que le estoy diciendo. Nosotros están vestidos, de verdad. No. Nosotros están vestidos de la cocina, mi gente. Pero hay mucha tierra. Lo que le estoy diciendo, mi gente, la cosa no hacen caso. Se quedó vacío Todo esto aquí ya Está no activo, mi gente, siguen las redes sociales Como que le encontró eso, recuerden eso